El director técnico de Real Sociedad, Eusebio Sacristán, quien dirige a los mexicanos Diego Reyes y Carlos Vela, señaló que ante el Barcelona competirán en su mejor nivel, lo cual es su principal objetivo. Añadió que tiene entre sus jugadores armas suficientes para superar incluso al líder indiscutible de la primera división de España. Cada rival es diferente y sí que en este caso es un rival que, como te decía antes, es un equipo que maneja muy bien todos los aspectos del juego, es muy poderoso en ataque, muy poderoso cuando defiende, pero bueno, nosotros tenemos nuestras virtudes y también cuando las explotamos al máximo somos capaces de crear problemas a los rivales. Sobre la ausencia del delantero uruguayo Luis Suárez, el timonel de los de San Sebastián remarcó que pesará para el partido, pero que el equipo cuenta con opciones para reemplazarlo. Un jugador con una grandísima mentalidad, que es capaz de generar muchas cosas y de contagiar a los compañeros, bueno, sí que el que él no esté, pues de alguna manera seguro que va a condicionar el que el Barça, pues juegue un poco diferente. Sacristán puntualizó que la estadística positiva que resulta de sus choques ante los Blaugrana no es relevante. Para mí la referencia es el presente y sí que esta temporada, lo que está haciendo el Barça esta temporada y lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? No, Team X.